No creíamos, no nos conocíamos, solo estábamos igual de vacíos Tu espacio era lo que me hizo pensar que eras como una diosa que había caído de otro planeta Yo solo quise nombrarte mi rey, hacerte castillo, subirte a un niño Tal vez fue eso lo que te hizo salir corriendo, no es por lo visto Tenías tanto miedo al compromiso No he podido explicar, ni siquiera imaginar ¿Por qué me harías tanto mal? No te fuiste hasta ver sangrar la herida No he podido entender en qué radica tu placer Disfrutabas hacerme mal, que ganarías al destrozar mi vida Con esta soledad, con el tiempo, me trajo hasta este extremo Tu amor es como ese veneno, que siempre recorre todos mis sueños Con tu alegría, que siempre se limpa, con tus caricias Siempre deprisa, con tu sonrisa, tanana indecisa Solo alargaste esta agonía No otra vez no 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 he podido explicar, ni siquiera imaginar ¿Por qué me harías tanto mal? No te fuiste hasta ver sangrar la herida No he podido entender en qué radica tu placer Disfrutabas hacerme mal, que ganarías al destrozar mi vida No he podido explicar, ni siquiera imaginar ¿Por qué me harías tanto mal? No te fuiste hasta ver sangrar la herida No he podido entender en qué radica tu placer, disfrutabas hacerme mal, que ganarías al destrozar mi vida. ¡Vamos! ¡Pues otra! ¡Otra! 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 Hay una historia, que en sí, los estrabóticos fue la primera banda en realidad que le tendió la mano a la clienta correcta. Y eso lo trae siempre en el corazón, muy presente. Ellos nos dieron la oportunidad de debutar en el Tuti. Sí, eso es así. No se acuerda, Chavo, pero sí. Yo no me acuerdo. Pues sí, sí. Digamos que... Mejor, ahora sí cuéntale como a Adrián que se veía. Bueno, cuando tocamos con los Scatalex... Ya vamos a tocar con los Scatalex el 19, el 16 de noviembre. Compre sus boletos ya, compre sus boletos. Se acaba, yo digo que se vaya. Ya se va a quedar fácil. Viernes en la tarde. Más bien póngase ya... Dice la gente que canten juntos en el Scatalex. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! Ya compre sus boletos para que alcancen para esa dupla. ¡Va, va, va! ¡Apartame mil! ¡Para la reventa! ¡Ahhh! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ducanos en un sfum, cuernos con un sufrimón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Peneamos en un difetido su iedereen. Ducanos en unAF. que con los ojos en la pecera toma me dice campanita así me dio la cabeza se me ciega los problemas hasta los corrientes de escuela hasta los corrientes de puta escuela peter 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 El tiempo a la fecha, pero se rapa la cabeza Sus perros son como flechas, tres alpes suelen en tu oreja Caminando, vaya suerte, cuando escuchan a la negra Dicen que por las noches vuela, todo suena en el cielo Más un poco de navio, son Capalita y Crerpo No es un poco de un avión, son Capalita y Crerpo Es la tremenda y los estrampos que atrampan, Crerpo Y aquí es cuando la banda se rompe la voz Y aquí es cuando la banda se rompe la voz Es el espacio para la luz ¡Bravo! 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 La otra ahí en el skatex ¡Ya la otra en el skatex! ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿No me sabía esa entonces? ¿El Tutti Frutti? ¡Niño me acuerdo! ¿Se acuerda? ¡Se cayó! ¡En la prueba de sonido! ¡En la prueba de sonido! Cuando se junta el mitómalo y el amnésico ¡Y luego! ¡No fue cierto! Yo me caí en la batería Entonces yo no lo recuerdo ¡Pero qué bueno que es! ¡Pero qué bueno que es! ¡Sí! ¡Qué chingo! ¡Muchas la gente así la vida! ¡Ya están que llevamos nuestras novias y la chico bien no más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenemos los sagradas esposos! ¡Por eso tengo el que va bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajalito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vientos! ¡Vámonos! ¡Dale, dale! ¡Ay ni! ¡Ai ni!